El departamento del Cauca destaca por su cultura y su arte, en esta ocasión nos dirigimos a la casa de Charik Moreno Sánchez, una joven de apenas 17 años que se ha formado como bailarina profesional y nos va a contar su historia, así que comencemos. Pues Charik Moreno es una niña muy fuerte, muy dedicada, trabajadora, que pues no le tocaba muy fácil, pero pues aquí estamos. Desde pequeña siempre me ha gustado, desde muy pequeña antes de entrar a la academia, me ha llamado mucho la atención el baile, como tal el ballet, pero pues como tal fue como para poder expresar mis emociones, mis sentimientos, fue como refugiarme en eso y sí, siempre ha sido eso, como la forma en que expreso con mi cuerpo, mis sentimientos, cuando estoy enojada, o cuando soy triste, o cuando soy feliz. Mi formación desde pequeña, cuando entré a bailar, yo entré a una academia de aquí de Santander, de aquí de Lichado, Cauca, que se llama Impacto Rumbero. Mi formación fueron desde los ritmos más básicos hasta ahora, que mi ritmo más experimentado, son los ritmos latinos y ya son siete años de recorrido de aprender salsa, caleñito, bachata, urbano, ritmos latinos como el chacha, jive, samba, entre muchos otros. ¿Y en estos siete años, en cuáles competencias has participado? Yo he participado en el World Latin Dance Cup, Buga Salsa Festival, en los Juegos Panamericanos, entre otras competencias de baile deportivo, que son aliadas a la Liga del Valle, y entre muchas otras, en los internos de la Academia de Impacto Rumbero. Actualmente, Charik no se encuentra vinculada a ninguna academia ni liga de baile, pero se está preparando de manera independiente para representarnos en todas las competencias de este 2023.